Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Bueno es Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Y nunca olvidaré, bueno es Dios. Dios ha sido bueno. 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 Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Quiero serle fiel, bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Dios ha sido bueno 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 Bueno es Dios 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 Gracias.